Son las reinas de las pasarelas más prestigiosas del mundo, pero de un momento a otro deciden cambiar el mundo de la moda por las cámaras, las luces y la acción. Este es el caso de la modelo británica Rosie Huntington-Wiley, quien se dio a conocer como uno de los ángeles de Victoria's Secret y dio su paso al mundo cinematográfico en la saga de Transformers, Dare of the Moon. La joven, que mantiene una relación desde hace tiempo con el actor Jason Statham, acaba de hacer su último papel en la recién estrenada cinta Mad Max Fury Road, al lado de la superestrella Charlize Theron. Pasamos tiempo con Charlize, observando cómo trabaja y aprendiendo de ella. Fue muy inspirador y fantástico. Otra celebridad de las pasarelas que dio el paso al séptimo arte es Mila Hobović. La exmodelo ucraniana fue descubierta a los 11 años cuando comenzó una exitosa carrera, siendo imagen de las marcas más reconocidas. Y con solo 15 años de edad, Hobović protagonizó el retorno a la Laguna Azul y alcanzó la fama con su papel de Lilo en la película El Quinto Elemento. Taira Vance no se queda atrás, ya que tras alcanzar el éxito en las pasarelas, debutó en el cine en 1994. Quizás su papel más recordado es en la cinta Coyote Ugly. Así también ha participado en exitosos shows de telerealidad y tiene su propio programa de televisión. A sus 41 años, Taira es una de las exmodelos más exitosas y ha demostrado con creces que tiene talento.